En la enfermedad del 28 de mayo, pero del año de 1893, falleció Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez en México DF a los 31 años de edad. Nació el 5 de febrero de 1862 en Tecama, Estado de México. Fue un violinista, pianista y compositor mexicano. Fue una figura muy conocida del romanticismo musical mexicano, que floreció durante el periodo histórico conocido en México como el Porfiriato. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.